El fulque en náhuatl, octlí, extraído del maguey, es la bebida embriagante originaria más importante de México. Era un elemento esencial en la vida ritual de algunas comunidades prehispánicas. Se consideraba que facilitaba la comunicación con los dioses. Habitualmente lo consumían solo los ancianos y en ciertas celebraciones podía hacerlo el resto de la población. Antes de ingerirse, el fulque se ofrecía al fuego y a los cuatro rumbos del universo. Veremos aquí el trabajo de 28 artistas plásticos provenientes de escuelas de Bellas Artes y de la UNAM. Con esta exposición, primera actividad de nuestro tercer encuentro gastronómico, queremos dar a conocer, por medio de la expresión artística, todo esto y mucho más sobre el maguey y el fulque. ¡Ahora!